Durante los últimos 52 años, la música en el Idiprón ha jugado un papel muy importante en la formación integral de cientos de vidas. A través de ella han olvidado sus dificultades y muchos de ellos han encontrado su vocación. El padre Javier de Nicoló fue un convencido de que la música es un medio transformador de seres humanos. Es por eso que en el año 2010 se crea la favorita, actual Unidad de Protección Integral Conservatorio Javier de Nicoló. Un espacio acogedor, enfocado en desarrollar y potenciar las habilidades artísticas musicales de los adolescentes y jóvenes a través de la libertad y el afecto. En la actualidad, el conservatorio tiene como énfasis la formación musical, la cual contribuye no solo en el aspecto lúdico-estético, sino también en el desarrollo integral de la imaginación y formación de valores, brindando conocimiento y experiencia a través de nuestras agrupaciones musicales. El objetivo general es fortalecer el proceso de formación musical y humanístico de LIDIPRON a través del desarrollo del plan de estudios musicales, vinculando a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la actividad formativa de las Unidades de Protección Integral, estimulando de manera práctica el desarrollo de habilidades, contribuyendo en el desarrollo a nivel cognitivo que permitan mejorar su desempeño en otras actividades académicas, permitiéndoles descubrir y fomentar en los estudiantes destrezas, habilidades e intereses, desarrollando conciencia de trabajo en equipo por medio del montaje colectivo de obras artísticas musicales y promoviendo la utilización creativa del tiempo libre, y a su vez, generando espacios de divulgación cultural por medio de eventos que requieran de la presencia de los grupos musicales institucionales dentro y fuera del instituto. En cada uno de los niveles que se proponen para desarrollar el proceso musical en la UPI Conservatorio Javier de Nicoló y las Unidades de Protección Integral en las cuales interviene, el taller de música aporta a los fines misionales de LIDIPRON en los siguientes sistemas que incorporan la integridad del ser humano, sistema cognitivo, sistema socio-afectivo y sistema psicomotriz. En lo que respecta a las competencias comunicativas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes adquieren la capacidad de expresarse mediante su interpretación de las obras artísticas. Componente teórico-musical. Permite mejorar la capacidad creativa, auditiva y sonora de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en cada una de las unidades de protección integral. Fundamental para realizar acciones musicales complejas mediante el estudio y apropiación de conceptos como timbre, sonido y armonía. Aspectos que solo la música utiliza simultáneamente, al igual que otras capacidades sensoriales. Componente práctico-instrumental. Se enfoca en la ejecución de obras musicales de compositores de diferentes periodos históricos y estilos, integrando el dominio técnico y sonoro del instrumento, con el conocimiento del lenguaje musical, la sensibilidad, expresión y entrega del intérprete. Con relación a la participación en agrupaciones sinfónicas, de música tradicional o popular y de música urbana, éstas permiten desarrollar la capacidad de integrarse en un conjunto vocal o instrumental, descubrir la importancia que tienen todas y cada una de las voces dentro de una agrupación. Las etapas del proceso de formación musical en las diferentes unidades de protección integral proporcionan una base apropiada para futuros estudios musicales que el alumno pueda realizar a nivel universitario o para desarrollar carreras profesionales relacionadas a fines. No obstante, también constituye un programa enriquecedor y valioso para quienes sigan otras trayectorias profesionales no relacionadas con la música. En razón de esto, el proceso de formación artística musical está diseñado en tres etapas. Las actividades en lo que hace parte de la primera etapa, llamada sensibilización, enfocada para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la SUPI Integral Arcadia, Florida y 27, debe girar en torno a la coordinación motriz, la evolución dirigida y el desarrollo de sus propios intereses. Se irá introduciendo el uso de instrumentos musicales de viento madera, viento metal, percusión sinfónica o cuerdas frotadas y pulsadas, haciendo montajes artísticos de forma interdisciplinar y formalizando el trabajo de ensamble que busca un resultado sonoro, afinado y ajustado. Esta etapa está ligada directamente al componente cultura ciudadana, del área de derecho-educación. En cuanto a la SUPI de Externado, esta sensibilización musical se da desde la exploración del componente de música urbana, que pretende la apropiación de estas expresiones sonoras en un contexto sociocultural, estrechamente ligadas a las diferentes tribus urbanas que componen nuestro contexto con respecto a los acontecimientos propios del territorio, es decir, no son universales, por tanto, no se puede catalogar como música universal, por lo menos en cuanto a su contenido, significado e interpretación. En una segunda etapa, denominada propedeutico o semillero, a los estudiantes que se inclinan por alguna de las agrupaciones de música tradicional o popular o de música urbana, en la Unidad de Protección Integral Casa Belén les es asignado un papel específico con base en las observaciones realizadas por los talleristas musicales involucrados en el proceso. Este paso busca conducir y, sobre todo, motivar a los aspirantes a ingresar a la siguiente etapa de formalización de sus estudios musicales en la Unidad de Protección Integral Conservatorio Javier de Nicoló. En la tercera etapa de formación técnica, se busca que los jóvenes y adolescentes reciban una formación que los oriente y les permita acceder a la educación superior o a un exitoso desempeño profesional. Se plantea también un espacio en donde la ética y los valores deben ser vistos como parte fundamental de la construcción de conocimientos en los educandos, desde un punto de vista filosófico, pedagógico y musical. Cabe destacar que las tecnologías de la información y la comunicación se presentan como una alternativa didáctica que favorece la relación maestro-alumno, contribuyendo a mejorar los resultados en la interacción de los actores en el aula, utilizando las herramientas tecnológicas como estrategias aplicables al proceso educativo. El procedimiento de ingreso al programa de formación musical se determina en tres líneas de la siguiente manera. Por una parte, el área de territorio, como parte de su plan de acción, realiza una valoración inicial a los adolescentes y jóvenes que muestren interés por pertenecer a los procesos de formación musical y los direcciona a la UPI Casa Belén. En esta unidad, los aspirantes realizan una prueba de aptitud musical y de conocimientos básicos, la cual permite determinar el nivel en el cual el estudiante será ubicado para atender asertivamente su proceso académico musical. Ya en Casa Belén, los estudiantes tendrán una permanencia mínima de tres meses, en la cual adquieren hábitos básicos relacionados con las dinámicas propias de todas las unidades de protección integral del instituto, como son responsabilidad, compromiso y respeto a las normas de convivencia. Por otra parte, internados como Florida y 27, en el marco del proceso de formación musical de la etapa sensibilización, permite garantizar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes adquieran habilidades y conocimientos musicales básicos propios del área de educación, componente cultura ciudadana. Por tanto, de acuerdo a la prueba de aptitud musical y de conocimiento básico, se direccionan por medio de los respectivos equipos psicosociales e ingresan directamente a la UPI Conservatorio Javier de Nicoló. Se cuenta como prerequisito haber pertenecido a los talleres de música que están ligados a los procesos de academia. De no ser así, su proceso se canaliza por medio de la UPI Casa Belén. Por último, desde las diferentes UPI de externado, a través de los talleres realizados por los docentes responsables del componente de música urbana, se descubren y canalizan intereses de los adolescentes y jóvenes que desean profundizar en su formación musical, y al igual que con el área de territorio, se direccionan por medio del equipo psicosocial a la UPI Casa Belén, en donde se realiza el proceso ya expuesto. El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud y DIPRON y su Unidad de Protección Integral Conservatorio Javier de Nicoló, se permiten presentar a sus agrupaciones musicales más representativas. Banda Sinfónica, la cual surge en el año 1974 como iniciativa del padre Javier de Nicoló, quien encontró en las artes, especialmente la música, una estrategia para fortalecer los factores resilientes, individuales y sociales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en riesgo de fragilidad social en Bogotá. Ensamble Coral El coro es una de las primeras agrupaciones que surgen en el Instituto. Aborta desde repertorios litúrgicos hasta músicas del mundo, teniendo muy presente todo el repertorio de la música tradicional colombiana y de los cantos institucionales del DIPRON. Se destaca su participación en la Anunciatura Apostólica en el marco del recibimiento del Papa Francisco en el año 2017. Big Band de Jazz Surge en el año 2016 como alternativa para los jóvenes que desean explorar variedad de géneros dentro de la música académica, siendo el jazz una cultura musical de la cual se derivan categorías musicales como el blues, el rock y el hip hop. Rock Capital Este ensamble nace a partir del interés de sus integrantes por los sonidos y repertorio propio de los instrumentos eléctricos, explorando y alternando diversos géneros afines como el rock, hard rock, heavy metal, indie, funk, pop rock, entre otros. Los instrumentos que conforman el ensamble son quitaras eléctricas, bajo eléctrico, batería, teclado y voces. Grupo de Música Tropical Nace por iniciativa de los mismos estudiantes, con el objetivo de explorar y mejorar su nivel técnico y conocimiento acerca de la música cubana y los ritmos latinoamericanos cercanos a este como la salsa y el bolero, entre otros. Desde noviembre de 2015 han venido realizando diferentes presentaciones para el público bogotano, teniendo gran acogida por la calidad de su interpretación y la energía que proyectan en el escenario. Ensamble de Música Colombiana Es una agrupación que nace a partir de la exploración de los repertorios y las sonoridades que caracterizan el romanticismo y el arraigo de la música tradicional de la zona andina colombiana y músicas del mundo, puestos en la tímbrica de guitarras, diples, flautas, violines y percusiones. Esto acompañado de una propuesta vocal que conserva la esencia de las rondallas y las estudiantinas en un formato coral. Colectivo de Música Urbana Rimas en Paz Grupo de jóvenes pertenecientes a Edipron, quienes por medio del componente de Música Urbana han desarrollado sus habilidades como compositores e intérpretes de rimas y sonidos que se inspiran en lo vivido día a día en sus barrios. Sus letras y puestas en escenas están enfocadas en temas como el perdón, el respeto, la tolerancia, la amistad y el amor a la vida. La misión es siempre llevar mensajes de esperanza, reconciliación, que nazcan desde el corazón, que demuestren creatividad, trabajo en equipo y que cumplan los lineamientos del instituto a través del rap, el reggae y el R&B. En 2017, Edipron celebra su cumpleaños número 50, para el cual se realiza un video en homenaje por parte del equipo de la UPI, la favorita, actual Conservatorio Javier de Nicolón. Sean todos bienvenidos. Esta es la mejor unidad de todas, aquí se respira música a todas horas. Bienvenidos a nuestra casa, no importa género, raza. Cantemos todos, cantemos, esta es nuestra casa. La favorita, hay que toque el barro y el trombón. La favorita, eso si nos causa sensación. La favorita, y que bueno suena la trompeta. La favorita, sean bienvenidos a la fiesta. Hace mucho tiempo atrás, cuando el padre empezó, con la música, a Lady Brown de color lleno, junto con sus canciones llenas de alegría, hizo que mi vida fuera mejor cada día. Que suene la flauta y el clarinete bajo, y el corno desde lejos formando su relajo. Que suene las trompetas y los trombones, y la melodía de todos los tachofones. Suena los oboes con estilo que fascina, y la percusión subiendo la adrenalina. Que suene la guitarra, que suene el piano, hacemos una melodía estilo colombiano. La favorita, la herencia que el padre nos dejó. La favorita, nuestro padre Javier de Nicoló. La favorita, hay que canta el coro como no. La favorita, dime que pasó, dime que pasó. La favorita, la herencia que pasó. Gracias por ver el video.